Sevilla tiene dos partes, dos partes Bien diferentes Y una la de los turistas Y otra donde vive la gente Y en la calle principal Hay toda clase de ciegos Y unos que venden cupones Y otros se rascan los huevos Ay, yo tengo una pena loca Yo tengo una pena loca Que yo canto por bulerías Pa' que me partan la boca Y en el cerro me encontré A mi buen amigo Cayetano Yo le pregunté por Danone Y al momento me respondió Lo cambiaremos por turrones Lo cambiaremos por turrones Fuimos hacia las casitas bajas Del polígono del sur Y en busca de mi hermano Ay, me digo, no tengo na' Pregúntale a Cayetano Que Cayetano, ¿dónde está? Cayetano, ¿dónde está? Cayetano, ¿dónde está? La llevaré Cayetano, ¿dónde está? 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 Cayetano, ¿dónde está?